Los médicos dicen que el piloto Michael Schumacher está en una condición estable, pero crítica. En el hospital de la Universidad de Grenoble, siete días después de sufrir un traumatismo craneal múltiple, en un accidente de esquí en los Alpes franceses, el piloto de Fórmula 1 es visitado por sus familiares. El padre y el hermano de Schumacher llegaron al recinto este domingo por la mañana, donde el ex campeón de la Fórmula 1 de carreras de motor se encuentra en un coma inducido. En la historia de la Fórmula 1, Schumacher ha obtenido un récord de victorias de carrera 91, convirtiéndose en el piloto más exitoso. Su fans y la empresa, la prensa, se mantiene en las afueras del hospital a la espera de su evolución.